Hola amigos, bienvenidos a La Cocina Fácil de Lara, otro mes más con el reto de The Cooking The Chef, en el que ya sabéis que interpretamos la receta de un cocinero famoso. Y si queréis saber algo más sobre este reto, os animo a que visitéis la página que os dejo en la descripción. Bien, este mes ha tocado una Carmen Ruscolleda, que tiene ni más ni menos que 3 estrellas Michelin. Yo no conocía a esta chef, pero me ha encantado porque crea un equilibrio perfecto entre alta cocina y cocina casera. Y yo he cogido dos recetas suyas sencillas, que son el Coke Rapid y la crema de limón. Y las he fusionado en una tarta hecha en copa. Y esta crema de limón es deliciosa y es apta tanto para la gente intolerante a la lactosa como gente intolerante al gluten. Así que os animo a que la probéis. Es una crema refrescante, ligera. Me recuerda a esos limones helados que comíamos de pequeños. Bueno, yo he comido alguno aún. Y crea una combinación de bizcocho, crema de limón y fresas maceradas, que ya que estamos en época las vamos a aprovechar. Y la hemos culminado con unas laminitas de chocolate que hace un contraste de sabores increíble. ¡Os va a encantar! ¡Palabra de cocinera! 2 huevos, 25 gramos de maicena, un buen puñado de fresas, un vasito de chupito de zumo de naranja, un par de cucharadas de azúcar, un chorrito de vodka y unas láminas de chocolate o virutas para decorar. Primero de todo, cascamos 2 huevos en un bol y añadimos el azúcar, el mismo peso que los huevos. Es decir, mis huevos pesaban 125 gramos. Así que añadimos 125 gramos de azúcar y lo batimos bien hasta que quede una mezcla bien espumosa. Ahora cogemos un limón y con la ayuda de un rallador agregaremos la ralladura de un limón. Ahora incorporaremos la harina, que es la mitad del peso del azúcar. Es decir, pesaban 125, pues yo he añadido 62 gramos. Y lo mezclamos bien y añadimos también la levadura, los 5 gramos de la levadura. Y lo mezclamos bien hasta que no haya ni un grumo y se forme una mezcla homogénea. Ahora cogeremos la masa y la verteremos en los moldes escogidos. En mi caso, moldes de muffin. Pueden ser moldes más pequeños o pueden ser un molde de coca, por si queréis hacer una coca. Pero tenéis que tener en cuenta que yo para esta receta solo he cogido la mitad de la preparación de la receta de una carne roscoyeda. Si queréis hacer un bizcocho, tenéis que duplicar las cantidades. Y ahora lo meteremos en el horno a unos 175 grados centígrados, unos 15 minutitos. Y si queréis crear una capa crujiente, podéis espolverar un poquito de azúcar por encima. Y aquí tenemos nuestros deliciosos Cock Rapids. Y ahora a por la crema de limón. Antes de comenzar con la crema de limón, tenemos que lavar las fresas y trocearlas en trocitos pequeños. Y recordad que tenemos que guardar un par para la decoración. Una vez troceadas las fresas, añadimos zumo de naranja y azúcar para contrarrestar la acidez, ya que nuestra crema de limón será lo suficientemente ácida. Y esto es opcional, ya os digo, podéis añadirle un chorritín de hozca para macerar. Y ahora la reserváis a la nevera. Y ahora sí que sí, vamos con la crema de limón. Lo primero que vamos a hacer es sacar la ralladura de los tres limones con la ayuda de un rallador. Una vez rallada la piel, cogeremos los limones, los partiremos y le sacaremos el jugo con un exprimidor. Y si vuestro exprimidor tiene unos agujeros monumentales como el mío, pues lo pasáis por un colador. Cogeremos un bol con la maicena y echaremos un poco del medio litro de agua mineral. No demasiado, solo para que podamos disolver bien la maicena. Y el resto de agua mineral lo verteremos en una olla y lo llevaremos a calentar al fuego, casi a punto de ebullición. Ahora cascaremos dos huevos y añadiremos los 150 gramos de azúcar y lo batiremos bien todo. Una vez quede todo bien batido, añadiremos la maicena diluida con el agua y lo volveremos a mezclar todo. Y después el zumo de limón y la ralladura del limón, que no se nos olvide, que tiene que tener mucho gustito al limón. Ahora poco a poco vamos a ir añadiendo el agua que teníamos en el fuego, para que se vayan cuajando los huevos sin cortarse. Como solemos hacer con una crema pastelera, así que añadimos la mitad del agua más o menos a la preparación y así no se nos cortarán los huevos. Y ahora a la olla añadimos la preparación de huevos y lo mezclamos bien y lo llevamos al fuego. Una vez en el fuego, batimos bien a fuego medio-bajo hasta que se vaya espesando, siempre a un fuego moderado para que no se nos corten las yemas. Y cuando la crema comience a borbotear, querrá decir que ya está lista. Pensad que es una crema tipo natillas, no es una crema pastelera. Esto espesará más cuando enfríe, así que manténla un minuto mientras hierve y después retirarla del fuego. Ahora procederemos al montaje de la copa. Desmigajaremos un poquito del coque rapid que hemos preparado. Y verteremos la crema de limón con la ayuda de un colador para que sea muy fina y no tenga ralladura de limón. Como veis, yo la he puesto en un vaso medidor para que me sea más fácil. Añadimos un poco de fresas maceradas y repetimos la operación. Un poquito de bizcochito, hay que ser generoso con el bizcocho, si usáis moldes usad uno entero. Un poquito de crema de limón bien coladita, más bizcocho y unas fresitas. Y terminamos por rellenarlo con la crema de limón hasta el tope. Y lo que me ha sobrado lo pondremos en una copa pequeña. Y ahora meteremos estas copas en la nevera hasta que cuaje bien, como mínimo dos horas. Y aquí tenemos nuestra copa de crema de limón y coque rapid decorada con una fresa y unas láminas de chocolate. Bien fresquita, cuajadita y lista para disfrutar. Mmm, está deliciosa, refrescante, ligera. Os aseguro que si la probáis, os va a encantar. Bueno, pues aquí se acabó el video reto de hoy. Espero que os haya gustado este video. Si os ha gustado, podéis regalarme vuestro like, compartir con vuestros amigos, comentar, como vosotros queráis. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y recordad que os podéis apoyar en mi página web, lacocinafacildelarablogspot.com Os espero este sábado con la receta express. Un besito.